La Pasarela Manterola estrena iluminación navideña. El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha sido el encargado, como no podía ser de otra manera, de este encendido de luces. Un espectáculo de fuegos artificiales precedió al estreno de la nueva iluminación de la Pasarela Manterola. Durante todos los días de las fiestas navideñas se proyectará sobre el puente una transición entre los distintos colores del arco iris. rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, rosa y blanco. Así murcianos y visitantes podrán ver el puente de un color distinto según el momento por el que pasen por la pasarela. La Concejalía de Fomento ha instalado un total de 17 nuevos proyectores LED que sustituyen a los 24 anteriores y suponen un 80% de ahorro energético.